Este jueves Oye Por favor déjame ir Ven aquí Suéltame Dime Dime y déjate de tonterías Suéltame ¿Por qué dijiste el nombre de Bru en tu declaración? No lo hagas Contéstame ¿Quién es el idiota de tu amigo? Por favor no Rosa Negra a las 19.50 por Bolivisión Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT